La decisión del presidente ruso Vladimir Putin de reconocer las autoproclamadas República de Donetsk y Lungask ha suscitado la repulsa general de la comunidad internacional y la puesta en marcha de sanciones por considerarse que viola el derecho internacional. Pero hay personalidades internacionales y gobiernos que han alabado o respaldado la actitud de Putin en la crisis de Ucrania frente a Estados Unidos y la OTAN, desmarcándose así de la norma general de condena, aunque por el momento no se han decidido tampoco a seguir el paso de Rusia de reconocer a las autoproclamadas repúblicas. El gobierno cubano se ha alineado con Rusia en la crisis que mantiene con Ucrania y ha pedido a los países occidentales y especialmente a Estados Unidos que dejen de intervenir en este país y de tratar de imponer la expansión de la OTAN. El empeño de Estados Unidos por imponer la progresiva expansión de la OTAN hacia las fronteras de la Federación de Rusia constituye una amenaza a la seguridad nacional de este país y a la paz regional e internacional, aseguró el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano en un comunicado. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a Estados Unidos y a la OTAN de querer acabar por la vía militar con Rusia y reafirmó todo su apoyo al país euroasiático en las crisis con Ucrania. Venezuela anuncia todo su respaldo al presidente Vladimir Putin en la defensa de la paz de Rusia. El presidente nicaragüense Daniel Ortega respaldó a su homólogo ruso Vladimir Putin en el reconocimiento unilateral de los territorios separatistas prorrusos de Dunés y Lungás, aunque no sumó a Nicaragua a esa iniciativa. El gobierno de Irán ha culpado a Estados Unidos y la OTAN de la crisis en Ucrania y llamó al diálogo para rebajar la tensión después de que Rusia reconociese las dos provincias separatistas ucranianas. El gobierno sirio ha sido por el momento el único en reconocer abiertamente las independencias de las dos provincias separatistas de la región oriental ucraniana del Donbass. El expresidente estadounidense Donald Trump alabó al líder ruso Vladimir Putin y calificó de genial su decisión de reconocer la independencia de las dos provincias separatistas del Donbass en el este de Ucrania. Aquí tenemos a un tipo que es muy listo, le conozco muy bien, muy bien, dijo Trump en referencia a Putin durante una entrevista con un programa de Radio Conservador. Por otro lado, tras las sanciones que Estados Unidos le puso a Rusia, el gobierno ruso ha asegurado que dará una respuesta fuerte y dolorosa. Para Noticias 12, Luisa Centeno.